Primer lápiz donado el 20 de noviembre de 1983 por su abuela. Así empezó la historia de Don José, un vecino del Cantón de Pérez Celedón, quien tiene más de 7000 lápices y lapiceros en un espacio acá en el sector de Valencia de Páramo. Él está gestando un proyecto bastante importante para convertir todo esto en un museo. Los detalles en esta información. Cuatro nietos hacemos la primera comunión, de ahí mi abuela los regala uno a cada uno de los nietos, que por ahí está, en la espalda, allá se ve el lápiz y está identificado y ese lo que hice fue guardarlo, porque como ustedes entienden vivimos en una zona rural donde había solo un negocio y en ese negocio tal vez traían, pero de esos amarillos comunes, ¿verdad? Entonces para que a uno le dieran un lápiz de figuras y colores era muy significativo. En ese momento de lo más fácil era hubiera sido llevarlo a la escuela y presumirlo, ¿verdad? Pero no, yo lo guardé y lo guardé por recuerdo, porque en ese momento se guarda por recuerdo, jamás a uno en la mente le pasa que va a ser una colección o algo así, siendo un niño de 7, 8 años. Y de ahí hoy en día está, esa fue la inspiración y todo para dar paso a la colección. Él es José Luis González Barrantes, de 46 años de edad, quien en la comunidad de Valencia de Páramo de Pérez de León tiene una gran colección. Se trata de 7 mil lápices y lapiceros que con los años ha ido coleccionando. ¿Qué incluye la colección? Todo aquello básico de escribir, o sea, cuando digo básico es lapicero, lápiz y también lápiz de color. Ya lo que son pailos, grayolas y todo eso, ya eso no da cabida aquí. José Luis forma parte de un grupo de coleccionistas de diferentes países. De ahí surgió la idea de que su colección sea más que eso. Por esa razón espera convertirlo en un museo de historia. Ya recibió la visita de personeros del Ministerio de Cultura y Juventud. A través de la municipalidad. Nosotros hicimos un acercamiento a la municipalidad, la municipalidad lo declaran como interés cultural. De ahí se pasa al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura analiza y ve y pide algunos requisitos y los vamos solucionando, los vamos completando para lograr que sea un museo de historia. Entonces, como es un museo de historia, necesitamos capacitarnos mucho para poder transmitir los mensajes y las inquietudes y preguntas que le surjan a la gente. ¿Sabe que tiene que mejorar la infraestructura? Como colección estamos haciendo las cosas bien, como infraestructura no. Obviamente entendemos que hay que cumplir una serie de normativas. La parte de colección la vamos a avanzar lo máximo que se pueda para cuando venga la etapa de infraestructura tener bastante que mostrar. Entonces, como colección estamos bien y tenemos la capacidad para que sea un museo como colección. La intención a plazo es que esté, ¿para cuándo? Digamos, ¿una proyección? Mi intención es que a mediados del otro año ya podamos tener, que la gente pueda tener un lugar donde... Recibir a personas. Exactamente. O sea, por este momento todavía no pueden recibir a nadie. Recibo amigos tal vez que vienen a ver o alguna gente que ya viene a donar algunos, ¿verdad? Pero así comercialmente no. O sea, bueno, de por sí, aunque se abra no va a ser comercialmente. Nosotros sabemos que los museos no es una actividad comercial. Pero, digamos, sí por lo menos un lugar que reúna las condiciones básicas para atender y que la gente venga y disfrute un ratico aquí y algo más. Bueno, si alguien quiere regalarle algún lápiz, un lápiz ahora puede hacerlo. Claro que sí, aquí aceptamos. Más bien, hemos hecho ahorita ya con esta propiedad, hemos hecho un poquito de campaña para que las empresas locales tengan un lugar más visible. Y es que dentro de la colección él ha ido acomodándolos poco a poco. Por ejemplo, el tema de los autos, los bancos, también el tema de los cañeros, que son empresas, vamos a informarles por acá, ferretería, cooperativas, educación, universidades. Una gran colección que espera muy pronto darla a conocer a todos los visitantes. Aquí, digamos, si hay algunos repetidos por accidente, porque se pasó, pero hay un control muy estricto de eso. Por eso, una forma en que están colocados también es para que me permita eso, porque si usted ve, están colocados como por familias, digámoslo de esa manera. Lo que es financiero, bancos, tienen un espacio. Entonces, cuando viene uno de los bancos, revisamos esa área, no ocupamos andar todo. Cuando viene alguno de las universidades, vamos a esa área, no tenemos que andar todo. Por eso, de extranjeros, sí hay mucho ofrecimiento ya de gente, de estos compañeros, porque hay una situación muy curiosa. En Récord Guinness lo tiene el señor Emilio Arenas, de Uruguay. Tiene 24 mil, tal vez de repente ya tiene más, pero solo en lápiz de grafito. Por allá hay otro señor que tiene Récord Guinness en lapiceros, pero en mixto no hay registros. Entonces, esta colección se está, según lo que hemos investigado y me han contado esto del grupo, como que es una colección bastante, bastante diferente. En Facebook sale como Museo de Lápiz y Lapicero, Museo sale con C, eso sí, ¿verdad? Este, Museo de Lápiz y Lapicero. Y el número de teléfono es 7079-5789. Así como ustedes lo veían, este generaleño tiene infinidad de lápices y lapiceros que ha ido coleccionando a través de los años. Como decíamos, desde 1983, cuando su abuela le regaló un primer lápiz. Desde ahí comenzó esta gran historia. Recuerde que ellos también tienen páginas en Facebook donde ustedes los pueden seguir y también los pueden contactar para conocer más detalles sobre esta colección.